La razón por la cual la suspendimos otra vez indefinidamente es porque llegaron dos cartas de los oferentes donde dicen que no se continúan en el proceso. Sin embargo creemos que hay que dejarlo abierto, que los acuerdos del municipio no se deben acabar y que por ende lo que quisimos hacer fue suspenderla y no darla por terminada. Debido a las últimas conversaciones de los últimos días con la banca sabemos claramente que son la parte laboral, ellos consideran que la carga laboral es muy grande, que los derechos convencionales son muy pesados y que a su vez consideran que en el evento de que ellos entren como socios estratégicos a Telecali las condiciones de los funcionarios que trabajarían en esa compañía tendrían que pasar al resto de su corporación. Gracias por ver el video.